¡Uhhh! ¡Ajito, ajito! ¿Esto es ajito, Chef? ¡Ajo! ¡Ajo de cuba! ¡Ajo! ¡Ajo de cuba! ¡Mmm! ¡Tagena! ¡Tagena! ¡Y las zancachofas! ¡Wow! ¡Mamá! 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 ¿Se acuerdan de la impusión? ¡Oh! ¡I'll tell you that! Y la pim kann from mana ¡Inupunción de alzafran y vino! ¿P Catrinh? Sí ¡No le voy a verlo! Vamos! Ahora sentamos candela De nuevo «Todo completo». ¡Todo completo! ¡Todo completo! ¡Todo completo! El arroz lo medimos. Y drogamos un poco de arroz en la grasa, en el aceite que tenemos ahí. El arroz lo meten. ¡Vamos! ¡Vamos! Es muy bueno, ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! y aquí tenemos el vino con la inclusión de asafrán el chorizo suelta la grasa este es un chorizo de muy buena calidad pero es un comentario vengo y mi familia es un caldo caldo caldo, en este caso usamos caldo de pollo pero vamos haciendo una paella de mariscos colapacol se ponen caldo 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 ¿Para ella, para mí y para ti?